Buenas tardes, en esta oportunidad desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra Facultad Regional Tucumán, le presentamos al Grupo de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas, cuyo objetivo es promover y aplicar esas tecnologías a diferentes dominios, cuyo director es el Dr. Will Adrián y ahora los dejo con él para que les cuente lo que este grupo realiza de sus investigaciones. Gracias, saludos. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Will, soy director del Grupo HITIA, Grupo de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas. Somos un grupo de investigación y desarrollo dependiente de la tecnológica que nos dedicamos específicamente a investigaciones en inteligencia artificial y análisis de datos. Nos fundó el Dr. Sebastián Rodríguez en 2010, homologamos en 2012 y nos dedicamos particularmente a investigaciones básicas aplicadas y relacionadas con tecnología, en particular con industrias. Tenemos una relación larga con la empresa EDET de distribución eléctrica. Hace más o menos cuatro años, desde antes de la pandemia trabajamos con el CIPROSA. Así que, bueno, hemos desarrollado varias tecnologías para las dos. Hemos publicado papers en revistas importantes. Hemos doctorado a varias personas y básicamente la idea es generar tecnología, generar conocimientos que ayuden a la sociedad. Básicamente eso sería lo que hacemos. Lo más destacable es la relación con EDET, donde hemos producido doctorado, publicado, escribimos patentes y hemos transferido esa tecnología que actualmente está entrando en servicio en la empresa EDET, de lo cual estamos muy contentos y a quien estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Buenas. Mi nombre es Jorge Gotay Sardiñas, soy el codirector del grupo GITIA y aunque este cargo realmente pudiera decirse que es prácticamente reciente, participo básicamente desde el inicio en proyectos de investigación relacionados con la inteligencia artificial y muy particularmente en el tema de redes neuronales. Dado la cantidad de proyectos que desarrollábamos acá en el grupo, bueno, se hizo necesario crear esta esa codirección con el doctor Will y desde hace prácticamente un año la ejecuto. Esto, como le mencioné anteriormente, o el tema que básicamente desarrollado ha sido el de redes neuronales artificiales, vamos a decir, se ha profundizado desde el punto de vista teórico y también en aplicaciones prácticas, sobre todo aplicado a la industria. Esa es la temática fundamental. Hola, mi nombre es Diego Elizondo, soy doctor de Ingeniería, soy un egresado de la carrera de Ingeniería en Sistema de esta misma casa de altos estudios. Tuve la suerte de hacer el doctorado dirigido a través por el doctor Sebastián Rodríguez, quien fue en su momento el fundador del grupo GITIA. Estuve trabajando desde el año 2013 como becario doctoral y debido a los desarrollos y los avances que tuve en mi tesis doctoral, pude completar no solo la carrera, sino que lograr la primera patente de esta facultad, la Facultad Regional Tucumán. Mis áreas de investigación principalmente estaban orientadas a lo que son sistemas multiagentes, heurísticas, sistemas adaptativos. Y en los últimos años me he estado moviendo un poco más a lo que es las tecnologías de redes neuronales con sus arquitecturas de redes profundas, lo que sería todo el área de Deep Learning y Machine Learning. Y estuve trabajando con redes neuronales en este área de Deep Learning con el doctor Gotay. Así que me gusta formar realmente parte de este grupo. Siento que la calidad humana que tenemos aquí y la capacidad que tienen los miembros que lo confortan es alentadora para seguir desarrollándome principalmente, o sea, personalmente y ayudando a más personas que se vuelven a nuestro grupo a desarrollar todo lo que pueden ser habilidades útiles para no solo la academia, sino también para la industria. Hola, soy Adrián Jiménez. Soy ingeniero en computación. Tengo un doctorado en ingeniería realizado íntegramente en el grupo, en el grupo HITIA. Actualmente sigo siendo miembro activo del grupo donde desarrollo diferentes actividades, entre ellas investigación, desarrollo, dentro de diferentes proyectos que se realizan dentro del grupo. El principal donde desarrollo mis actividades es el proyecto sobre optimización y gestión de la energía. Trabajamos en colaboración con la empresa de Deep desarrollando tecnología de investigación. Mi tesis doctoral que se desarrolló dentro del grupo fue sobre esta temática donde tuve la posibilidad de desarrollar tecnología, presentar solicitudes de patentes, realizar publicaciones en revistas de buen impacto y recientemente entre el 2023 y lo que va de este año estamos tramitando lo que es la transferencia de esa tecnología a la empresa de Deep con lo que cerraríamos el ciclo que es lo que pretendemos en el grupo que es desarrollar la tecnología, publicarla y transferirla al medio. Otro proyecto relacionado a lo que es la línea de investigación de energía es el desarrollo de un sistema que permite la limitación del consumo que se está probando ahora en las instalaciones del Ciprosa estamos colaborando con el Ciprosa. Este sistema lo que permite es limitar el consumo eléctrico y permitir que instalaciones de edificios críticos a nivel energético puedan sostenerse ante la falta de energía en este caso por ejemplo para que los generadores de energía antes cortes puedan sustentar y dar energía a lo que serían los equipos críticos, en este caso aplicado a hospitales o a cualquier edificio que sea crítico a nivel energético. Bueno, en cuanto al segundo proyecto que estamos desarrollando en Egitia es sobre el área de redes neuronales, básicamente estamos desarrollando distintos procedimientos que permitan soltar ciertas dificultades que se tienen con esta nueva tecnología a la hora de entrenarlas así que con este nuevo desarrollo nos va a permitir además de publicar y avanzar sobre la temática nos va a permitir mejorar las aplicaciones que se tienen en la industria y bueno, mejorar los resultados en general que se pueden obtener con este tipo de tecnología. Bueno, yo soy Matías Rothschild, soy doctorando del Egitia, soy egresado de la UTN y estoy trabajando principalmente en ciencias básicas de redes neuronales, desarrollando teorías, desarrollando funciones con el doctor Gotay y el doctor Will. Hemos estado trabajando principalmente en un framework que se llama FROG Este framework se trabajó en la parte de paralización de matrices, hemos estado trabajando bastante en la cuestión matemática que hay por detrás y la eficientización de los procesos dentro de las redes neuronales y eso fue en el primer tramo de mis investigaciones dentro del Egitia. Después hemos estado trabajando en cuestiones un poco más prácticas como un proyecto de Mafalda orientadas a cómics, en los cuales egresamos y dirigimos un proyecto de uno de los alumnos de la facultad y actualmente estamos trabajando más profundamente en las funciones de activación de las redes neuronales como la función sigmoid, que es el tema de mi tesis y este año ya estaríamos publicando y recibiéndome así que estaremos contentos. Mi nombre es Héctor Vera, soy ingeniero de sistemas, graduado de la casa y maestrando en administración de negocios en proceso de elaboración de tesis en la UNT. Mi función desde siempre ha sido en el Egitia o por lo menos hasta este año, desde 2015 que pertenezco al grupo trabajar sobre la parte de gestión y administración. Gestión es ser básicamente el nexo entre nuestro grupo y la facultad a fines de lograr que los proyectos que tenemos, los proyectos de investigación se lleven a cabo, o sea hacer el seguimiento, hacer los informes y todo lo referido a lo administrativo pero más bien a cuestiones técnicas a veces. Incluso en el Egitia no hacemos solamente actividades de desarrollo e inteligencia artificial, también incluso hemos incluido actividades de extensión desde convenios con la Estación Experimental Obispo Colombres, convenios con EDET, con el 107, hasta incluso convenios con universidades de distintas partes del mundo donde hemos tenido contacto y con las que contamos con investigadores donde se hace colaboración y se publica en conjunto. Hoy básicamente desde este año me he incorporado a la planta de investigación hace pocos meses y voy a colaborar con el Dr. Will y con el Dr. Gotay en distintas actividades referidas a lo que se hace básicamente que es el tema de energía, el uso eficiente y demás cuestiones relacionadas con las redes neuronales. Eso es todo, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.